Hoy tenemos la grabación de las guitarras Acá es donde me doy la p*** Dale Vale, vamos a usar para grabar una de Paul, que es un Gaston La de Ivanes, un plástico para Pelton, set de Trenales Vamos a usar un TubeWorks prevalvular para saturarse en esa Y ruidos de fondo, ruidos de fondo Como Ampli Central, un amplificador Hecho con Ampli Grouchet Y una caja de 412 Lanay HH Y bueno, vamos a ver que sale No, eso me está Una vuelta Igual de nuevo Me siente caer Pero también Sé cómo es levantarse Sé cómo se siente perderme Pero también Supe encontrarme ¡Arriba!